¿Qué es el voto urbano? La diferencia a favor de Jimmy Morales en la segunda vuelta. Si el voto urbano no sale a votar y el voto rural se mantiene y es disciplinado, ese voto rural muy probablemente se alinee mucho más con Sandra Torres y haga mucho más apretada la elección. Las últimas tres o cuatro elecciones han quedado 52 a 48, muy apretadas, más ajustadas de lo que el resultado de la primera vuelta nos anticipaba. Especialmente si se recuerda la elección pasada, había quedado 36 a 18 en la primera vuelta y sin embargo fue un 52 a 48 en la segunda vuelta. ¿De qué va a depender? Ya se lo decía, va a depender de cuánta gente salga a votar, especialmente en área urbana, para la segunda vuelta. Mientras más alto sea el porcentaje de población de área urbana de todas las ciudades del país salgan a votar, más posibilidades de que gane Jimmy Morales por un margen más amplio. Mientras menos salga a votar el voto urbano, más probabilidad que se apriete la elección y tengamos un resultado mucho más ajustado. Eso nos espera en una semana acá en las elecciones del 25 de octubre, así que los espero después de eso para analizar el resultado y los retos que tendrá el próximo presidente o presidenta. Gracias por eso, compañero. Dios los bendiga.